¿Cuál es el que queríamos? Venga rápido El primero que vamos a hacer es que es un juego que se llama Calle de la Biblia Tenemos que hacer gira de igual grupo de personas y abrimos sin control y abrimos Y otro... ...muchas personas aquí nos ponen aquí Entonces en los calles, en todas las calles, atrás mío, hacemos así y nos ponemos así Entonces es como juegos, pero en aquí están pero en este sitio que hay que ir por esa calle y por este sitio de la otra persona desde el que el que digo a la avenida todos lo lo hemos hecho Entonces, de que no hay sentido de pongo así que es un sitio de pongo para otra dirección El mismo momento al ordenador se lo tengo movido a ver rápido Más rápido que dura poco ¡Mira! Voy a quitarlo en calle. Vale, le da claro, ¿no? Pero va, que nos colocamos rápido. ¡Eh, no, mira, no, mira! ¡No te quedas! ¡No, mira, iogreta! ¡Mira! ¡Nas! ¡No, 3, 4, solo 4! ¡Mira! ¡Mira, no, pépate 4! ¡Mira, no pépate 4! ¡Vá! ¡Mira, te quedas! ¡No, venga! ¡Mira! ¡Mira, no, venga! 1, 2 y 3. 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 1, 2 y 4. 1, 2 y 4.